Y aquí está, ahí empiezan los robots a funcionar, muy bien, ya han tirado la estatua, al lío va al lío, eso está claro, y van directo a las excavaciones, y los chicos de Leia Curia como siempre se centran en esa figura, en llevarla a su cabina, vamos a ver si se les enciende la luz en esta ocasión, porque tenían problemillas, y se enciende, mira, han tenido suerte, muy bien, muy bien, ahí pensarán, ay si esto hubiera pasado en la semifinal, venga, ahora van a intentar ir a por los cuadros y derriban uno, muy bien, con esas pinzas, un muy buen diseño ese, Están tirando los de su color todos, no fallan una, los chicos de al lío igual, muy bien, ahí están dejando las piezas correspondientes, los chicos de Leia Curia Unos 50 segundos, aún queda partido, se pueden hacer muchísimas cosas, siempre con calma y con cabeza Tienen tiempo, ahí están sacando esas piezas y las están empujando al fondo los chicos de al lío, ahí cogen la segunda pieza, la van a empujar hacia adentro al cobertizo, y efectivamente ahí están, muy bien Venga, que hay tiempo todavía chicos, va, venga, 25 segundos, es lo que marca ahora el cronómetro Todavía queda tiempo para hacer muchas cosas con las piezas Ahí siguen trabajando, ya sin esa presión quizá de las semifinales, pero bueno, que el tercer cuarto puesto es lo que está en juego Venga, que ya queda poco, menos de nada, 5 segundos, ya están los bots parados 3, 2, 1, tiempo